Como nos gusta mantenerte informado, te traemos el top 3 de las noticias más importantes del día. 1. El mensaje de Arturo Calle a Gustavo Petro. Con la llegada de Gustavo Petro a la casa de Nariño, Arturo Calle, el reconocido empresario que preside una marca de ropa que lleva su nombre, entregó detalles de lo que espera del gobierno de izquierda en materia económica y social. En medio de una entrevista televisiva, señaló que se requieren muchas reformas e impuestos justos. Las medidas a adoptar, de acuerdo con su pensamiento, deben estar destinadas a detener la evasión de impuestos. Por otra parte, tras el triunfo de Gustavo Petro, algunos ciudadanos han dicho que prefieren migrar en busca de nuevos rumbos. No obstante, Arturo Calle negó que esté dentro de sus planes abandonar Colombia. Un mayor desarrollo, unos mayores resultados, una excelente inversión en lo social. 2. Luis Alberto Rodríguez. Ni la edad ni el puntaje para ser contralor. Tras la orden que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió al Congreso para que rehaga la lista de elegibles al cargo de contralor general de la República, también se conoció que Luis Alberto Rodríguez no tendría oportunidad de ocupar este puesto debido a que no cumple con los requisitos de edad, pues no había cumplido 35 años. Otro problema para el exfuncionario Vallenato es que obtuvo un puntaje de 72,0 en los criterios de selección, por debajo de siete aspirantes. 3. Daniel Palacios presentó su carta de renuncia al Ministerio del Interior. El ministro del Interior, Daniel Palacios, presentó su carta de renuncia protocolaria al presidente de la República, Iván Duque. Y aunque se desconoce si Duque aceptó la declinación al cargo, esta iría a partir del próximo 7 de agosto, día de la posesión de Gustavo Petro. Hay que recordar que el funcionario oriundo de Valledupar anunció el pasado 30 de junio que apelaría a la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual señaló que el presidente de la República habría incumplido la Ley 581 del 2000 al nombrarlo como ministro. De esta manera hemos llegado hasta el final de este video. Gracias por acompañarnos.